¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tengo que ir al puesto de investigación de Harry Me encanta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa. Bueno, no pagará facturas, pero parece que significa mucho para él. Haré lo que pueda para ayudar. Hay un par de puestos controlando la polución del aire. La idea es identificar... ¿cuál es la palabra? Contaminantes antes de que alcancen niveles tóxicos. Entre tú y yo, creo que a Oscorp no le hace gracia porque igual están contaminando. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es alarmante. Y sigue aumentando. Si sigue empeorando, podría morir gente. Las partículas se concentran en zonas problemáticas, como en nubes de smog. Me columpiaré y cogeré muestras. Luego, rastrearé la fuente. Son asquerosas, pero tengo que pasar por estas nubes. Para que estas nubes se vean a simple vista, el nivel de toxinas debe de ser brutal. Tenemos esto, Spider-Man. Gracias, por lo tanto. Estoy consiguiendo buen material. Vale, buenas muestras de material malo. Lo tengo. Lo tengo. ¡Gracias! ¡Tuvo de escape! Debo de estar asustando a la gente. No es nada nuevo. La toxina viene de dos tipos de coches y de una chimenea industrial defectuosa. Sacaré unas fotos. Me encanta la luz de esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento. ¿Puedes saludar a mi hijo? ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Hala! Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, luchemos. Tío. ¡No puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia! ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota, tú solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se me diría? ¿En palabras por minuto? ¿En sílabas por segundo? ¿O importa más cuántas palabras usa alguien para expresar un único pensamiento? ¿Es todo tan subjetivo? En mi opinión, algunos no hablan suficientemente. Por ejemplo, no cuenta con base. Voy a atacarte de verdad. ¿Por qué haces esto, German? Porque si no lo hago, ¡me matarás! A ver si me esquivas. ¡Si confiesas, podré ayudarte! ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve ese dinero! Lo siento, eso es imposible. Si me lo pides educadamente, ¡quizá! ¡Gracias! ¡Para! ¡Es por tu propio bien! ¡Pilla! ¿Recuerdas nuestra primera pelea? ¿Yo tan joven e idiota? ¿Tú solo idiota? ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se mediría? ¿En palabras por minuto? ¿En sílabas por segundo? No importa más cuál... Vale, voy a atacarte de verdad. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si yo lo hago, ¡me matarán! ¡Píndete antes de que te haga daño! ¡Esto te va, Adoled! ¡Si confiesas, podré ayudarte! ¿Quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve este dinero! Lo siento, eso es imposible. Sabes, la gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte Si de verdad quieres atracar bancos Operaciones sin tráneas Son lo más ¡Espera, espera! ¡No! ¡Venga, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas Puedo ayudarte a hacer un trato ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! ¡Vale! ¡Directo a tu cara! Me estás preocupando, Germán Tú no sueles asustarte de cualquier persona Ni siquiera crees si esos tipos son personas A saber lo que hay bajo esas máscaras Espera, ¿has dicho máscaras? Los tipos de las máscaras ¿Para qué quieren el dinero? Ni lo sé, ni me importa En cuanto termine el trabajo ¡Me voy! Ríndete ahora y podremos protegerse ¡Tú no has visto lo mismo que yo! ¿Serás? ¿Pero qué? ¡Hijo de...! Vale, última oportunidad de rendirse Y esta vez va en serio ¡Estáte quieto! Vale, antes era una broma Esta es tu última oportunidad de verdad ¡En serio! Lo siento, Germán Es por tu culpa Te lo has buscado Tío Estaba asustado y desesperado De repente estos demonios están por todas partes Vale, Yuri Vale, Yuri ¡Soccer es todo tuyo! Buen trabajo Hay una celda especial esperándole en la balsa Nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez Además Sospecho que trabajaba para la banda de demonios La banda de demonios Suena a titular del Daily Bugle El Bugle es una agencia de noticias Es bastante correcta No sé si llamar las noticias Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos En fin Te han llegado más informes sobre demonios Tipos enmascarados Ya te contaré Por cierto ¿Has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco? Probablemente no quieras saberlo ¿Para qué preguntaré? La pelea contra el Shocker ha durado deseado Tengo que ponerme al día de lo que pasa en la ciudad Atención Hay varios agentes acorralados por sospechosos enmascarados La ubicación del aviso está cerca del Nomad ¡Suscríbete al canal! Un mensaje de todo Peter, puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo Tengo un plan Necesito algo de tiempo Quizás vivamos para inventar otro día El indomable otro octavo Buenas noticias Espero que su plan Eh, estuve viendo informes sobre... demonios Sabía que al final caerías Ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas ¿Van a por Fisk? Maldita sea ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Una guerra entre bandas? Intentemos anticiparnos ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver... Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portside Iré a ver Gracias, Yuri Oye, Yuri ¿Sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea Voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo Se llama Jefferson Davis Es su territorio Es un buen poli Lleva años trabajando en el caso de Fisk Si alguien puede saber qué está pasando en el astillero es él 10.30 Vehículo blindado bajo ataque Se requiere respuesta Los demonios están sembrando el caos Hay maneras más fáciles de conseguir dinero, chicos Menos nocivas con la sociedad Los demonios están mechanismos Hapeas más fáciles de conseguir dinero, chicos Toda en los奇 lenderían Los demonios están مع bzw. los malos Había g imper Blas Los demonios están supplies Por otro camino Los demonios están solamente Haciendo cari ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Parece que los peces tienen una infección bacteriana. Habrá que solucionarlo antes de que el suministro se contamine. He encontrado un spray antibacteriano en el laboratorio que debería curar a los peces. Debo rociarlo por el agua antes de que la gente empiece a enfermar. Apuesto a que lo que haya en esos barriles ha causado esto. Hay que sacarlos del agua. Llamadme vuestro amigo y vecino el basurero. ¡Suscríbete al canal! ¡Estos barriles son más listos que los tíos con los que suelo pelear! ¡Suscríbete! 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 Si lo reparto a partes iguales, las corrientes lo llevarán a todas partes. Hay que cubrir una gran zona. ¡Suscríbete! 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 Vale, busco un sitio para escanear a mis branquicolegas y asegurarme de que se han curado. ¡Suscríbete al canal! Todo limpio. Bueno, para ser un muelle. Hemos impedido un brote antes de que empezara. Oscorp no podrá ponerle pegas al rendimiento de este puesto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen. Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios. Hay muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Por aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. Después me voy de compás. Ese tirador está acompañado de un guardia. En fin, divide y vencerás. ¿Cuánto hace que el jefe tiene este sitio? ¡No! Vosotros dos, a callar. Tenemos trabajo. ¿Quién va? ¡Ese es! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! ¿Por qué hay un montón de basura? Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. ¡Dano, eres mi... ¡Ríndete! No hay muchos tiradores. Debería ocupar mi primero de ellos. Aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. El jefe es él. En la cárcel o fuera. ¿Por qué no me echas un café? ¡No! ¿Cuánto hace que el jefe tiene este sitio? ¡Se acabó a mí! Ese tirador está acompañado de un guardia. En fin, divide y vencerás. ¿Dude? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Gracias! 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 ¡Me pelean como hombres adultos! ¡Empieza el show! ¡Me está enredando! ¡Mierda! ¡Aquí hay telarañas! ¡Debe de ser Spiderman! ¡Me gustan arañas! ¡Me gustan Spiderman! ¡Ven acá! ¡Dónde está Spiderman! ¡Estás aquí! ¡Haznos frente y pelea! ¡Spiderman! ¡Aquí no va a pasar nadie! ¡Aquí no va a pasar nadie! ¡No puedes esconderte siempre! ¡Quita! ¡Ahí estás! Los perdí... ¡debo tener más cuidado! No, no. 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 No, no.